Lunes, martes, jueves y viernes, miércoles y jueves son las diferentes caravanas. Hoy empezaría en Berlín a las 15.30 para salir a las 16. Y bueno, el mismo horario en principio sería para el interior. Martes, San Javier, miércoles, June. Y bueno, falta coordinar el horario acá de Frevento, que puede ser que sea un poquito más tarde, pero bueno, son las cuatro caravanas. Y después va a hablar un poco Oscar, pero digo, la idea no es ser grandes concentraciones, sino básicamente la caravana, van a hacer los cierres en los diferentes lugares. ¿El tema de la llegada de Río Negres, que están fuera del departamento, qué es lo que tienen acá? Sí, hay los que están de Montevideo, ahí a nivel central, allá en la Huella Serenia, tienen que anotarse, incluso allá andan los comunicados. Y bueno, está subvencionado hasta acá en Frevento, salen 300 pesos los pasajes. Y bueno, en principio es eso, tienen que anotarse allá. Hasta este jueves se anotan y bueno, ahí les coordinan los horarios, porque hay varios sonidos que salen, pero bueno, eso tienen que hacerlo a nivel central, a nivel de Montevideo. ¿De la ciudad de la Argentina? Y la Argentina no, la verdad que no tenemos mucha idea, no hay nada coordinado en sí. Está más que nada libre en el sentido de que lo que sabemos hoy fue lo que sacó presidencia, que pueden pasar con el isopado de 72 horas, que pueden pasar a votar, pero la verdad que en eso todavía no hay nada coordinado así específicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!